A partir de este jueves y todos los jueves vamos a estar con la historia del fútbol tucumano contando las fundaciones de distintos clubes y vamos a llegar a toda la provincia. ¿Pero cuándo te nació esto, Roberto? Porque me dijeron, es el que más datos tiene de muchísimos clubes en la provincia. Aproximadamente 10 años comencé, primero sentado en una tribuna, viendo partidos, luego a través de una cabina de transmisión y luego se me dio a los 60 años de estudiar periodismo deportivo y bueno, ahora estoy sentado acá a la par de ustedes compartiendo. ¿Tenés 61 años? 62 años ahora ya. No me mientas en todo. Sí, 62 años. A ver, ¿y empezaste a estudiar este año periodismo? Hace dos años. ¿Hace dos años? Sí, sí. Bien. Así que bueno. Yo siempre digo que más allá del título es lo que uno tiene para entregar, ¿no? Profesionalmente. Obviamente el título vale muchísimo. Obviamente que sí. Pero el amor que uno le pone a esta profesión, la verdad que... Pero es muy loco, ¿no? Porque yo empecé a estudiar por eso de querer hacer un libro sobre un club, contar la historia de un club que hace poquito cumplió 100 años. Y bueno, le había prometido un amigo, ya un hombre grande, mucho mayor, que lamentablemente no está, con nosotros ya, pero le dije, yo voy a hacer el libro deportivo de Tucumán, se lo prometo. Y él me dice, pero tenés que estudiar, lo voy a estudiar. Y bueno. Historia de los clubes de Tucumán. ¿Y a dónde estuviste? Y bueno, ayer estuvimos en la ciudad Banda del Río Salí. ¿Banda del Río Salí? Sí. Y podemos ver el informe, si te parece. Bueno, muy bien, aquí, debutando aquí en Venga la Tarde, la historia de los clubes. Y Wally se fue a Banda del Río Salí. Las cámaras de Venga la Tarde se llegó hasta Ciudad Banda del Río Salí para conocer la historia de un grande de la zona este. Nos referimos al Atlético Concepción, conocido como el León o el Gaucho de la banda. Y te lo contamos en este informe. Un 27 de diciembre de 1909, en casa de un vecino, se reunían aproximadamente 12 personas con el objetivo de fundar un club. El Atlético Concepción. Fidel Simón González, quien fue su primer presidente, junto a José Mercado, que es el vicepresidente. Gregorio Ponce, José Frasconá, José Soria y Rodríguez, entre otros, fueron los que una noche terminaron de darle forma a un club que con el correr de los años se transformaría en el tercero, en discordia o el tercer grande. En los primeros años del Club de Banda del Río Salí se limitaban a jugar partidos amistosos con los clubes de la capital tucumana. Estamos en la jungla del León, en el Estadio Ingeniero José María Paz, donde en este verde césped brillaron grandes figuras del fútbol local. Bueno, muy bien. Eso fue un poco la intro de todo el trabajo que va a venir desarrollando. Has recopilado mucho de la historia, muchas imágenes, y me dijeron, Wally guarda un tesoro, que son muchas fotos que nadie más las tiene. Sí, la verdad que, pero sobre todo, entrevisté a una persona, a una mujer, hincha del Atlético Concepción, que tiene una muy bonita historia, ¿no? Comenzó desde muy jovencita, de niña prácticamente, y bueno, también nos contó la siguiente historia, y es doña Niña Sibili. Niña Sibili. Con 85 años, aún sigue yendo a la cancha, a alentar a su león. ¿La vemos? La vemos. A los 8 años. A los 8 años ya empezó a ir a la cancha. Iba con mi papá, porque yo le iba y le ayudaba a tirar la lona, para que le den la entrada a él. Yo a concesiones seguí por entero, por donde he jugado, yo ya estaba. Porque concesiones es el primer equipo que era, jugaba la primera de la AFA, yo ya andaba con concesiones. Conozco todas las provincias. El más mejor, para mí era todo el Torito Lima también. Y de ahí los muchachos más viejos, que ya ni me acuerdo cómo se llamaban. O sea, ahí tengo las gacetas, todo. Todo iba a la cancha. Yo iba para la cancha todos los domingos, a donde jugaba concesiones. ¿Se enamoró alguna vez de un jugador? Mi marido era jugador de ahí, pero él jugaba en la cuarta, yo le decía que era jugador de cuarta. Es que ahora le dicen las reservas. Él jugaba también ahí. ¿Qué recuerdo le dejó Hugo Manuel García? Era hermoso. Todo lo mejor, porque Hugo Manuel García decía, mejor comer que había concesiones también. Yo a ellos, a mis hijos, yo los creaba en la cancha los domingos. Iba y les llevaba una bolsa con naranja, y los sentaban en el pasto, y ahí me agregó el partido. ¿Qué fue lo mejor que le dejó Atlético concesión a usted? Cuando le ganamos a San Martín. ¿En la cancha de San Martín? Cuando le ganamos aquí, le ganamos en la cancha de San Martín. Ese ha sido el mejor partido que ha sido. Y otro que ha sido mejor, cuando le ganamos a Central Norte, para que se clasifiquemos nosotros. Porque Central Norte jugaba con nosotros, y Atlético con San Martín. Y nosotros le ganamos a Central Norte, y San Martín le ganó a Atlético. Y después vinieron a jugar aquí. No tengo triste, es todo ha sido alegría para mí. Cuando nos han sacado, cuando ha sido el accidente de ese muchacho, y después lo han sacado al club de primero, todo. Esa ha sido la pena más grande que yo he tenido. ¿Y aunque se haya ido al descenso? Lo mismo, yo siempre lo seguí para dos libros. Porque para mí, Conción vivía en mi corazón toda la vida. Y en la cancha de San Martín. ¿Por qué? Y porque San Martín era... ¿Y sabe cuál es la otra cancha más difícil para nosotros? La cancha de San Juan. Porque ahí nos corrían hasta la ruta, sino hasta la iglesia de Santo Cristo. Cuando jugaba con Conción, con San Juan, cuando era la cultura, jugábamos con San Juan, íbamos a la cancha, teníamos que disparar, sea hasta la ruta, o veníamos disparando, para acá, hasta la iglesia de Santo Cristo. ¿Alguna vez peleó con otra mujer? No, yo nunca he sido de agresor. A mí me gustaba que te dejan los goles y todo, pero así de retar a otro, jamás. Nunca he sido así. Yo las cosas siempre llevo en el alma. A mí ni mi marido me prohibía que vaya a la cancha. Yo les decía, puede prohibir cualquier cosa, pero yo a la cancha, yo voy. Nos vamos a ir con la imagen de Doña Niña, su nieto, y una bandera de León que ya está acá, que le hicieron sus nietas. Mis amigas que somos más, las cuantas que somos infaltables de la cancha, que estamos ahí. Se juntamos entre todos nosotros y vamos. ¿Habéis todo? Así. Bueno, realmente tremendo el trabajo que hizo Wally. Un fuerte aplauso para Wally. Pero brillante, Wally. Wally, nos contabas que esta señora tiene como un santuario allí. Sí, precisamente es un santuario donde tiene todas las fotos, y fotos antiguas, pasamos algunas, que por cuestión de tiempo también, pero tiene todo. Diarios, pero a montones, que también sacamos de ahí imágenes, ¿no? Pero la verdad que es una mujer muy lúcida, a pesar de los 85 años, y se la vio hasta que se podía ir a la cancha. Claro. Está ella presente siempre, alentándolo al León, ¿no? Y también le preguntábamos de jugadores, le pregunté de Pedro Arturo Montero, que llegó a jugar un partido de selección argentina, allá en Mar del Plata, citado por César Luis Menotti, ¿no? No es poca cosa. Y de Daniel Hernández, que jugó un Panamericano en 1988, y hizo una gira por Berlín también. Qué lindo. Y tiene, Atlético Concepción tiene un gran ídolo, que es Fernando Robles, que todavía nadie le puede igualar el récord de goleador. 300 goles en la Liga Tucumana. ¡Epa! ¡Qué valido! Totalmente, ¿no? Ahí está. Un abrazo a toda la gente de La Steña, banda del Río Salí, todo el este de la provincia, el departamento Cruz Alta, fieles al León, Che. Sí, la verdad que fieles, y sobre todo ahora que Darío Montero le puso el Zafrero, un colectivo donde se van a pasear los clubes, donde no van a tener que hacer erogaciones, más en este tiempo, ¿no? O sea, que están colaborándolo de esa forma, y obviamente que Atlético Concepción, de para bienes, porque se va a poder pasear por entero con ese colectivo. ¡Qué bueno, Wally! Realmente el laburo que haces es fantástico. Sos una biblioteca caminando, ¿no? De lo que tiene que ver con los clubes, los estadios, los deportistas, no tan solo del fútbol, de todos los órdenes. Realmente queremos conocer mucho más del deporte que vamos a tener todas las semanas. Todas las semanas vamos a ir teniendo, y sobre todo, lo que más lleva al hincha es presentarlo al hincha, que es el que conoce toda la historia, ¿no? Quizás nosotros no conocemos tanto como un hincha de un club que lo sigue siempre. Siempre, como el caso de Niña, Niña Sevilla. Niña Sevilla, maestra. Sevilla. Te mandamos un beso enorme. Me encantó con eso que dijo Niña, ni mi marido me prohibía que yo vaya en casa. Ah, esa es de las cuchas. Claro. Dice que empezaba a cocinar muy temprano, cosa que a las 12, ella se tomaba... Eso es amor por el club, por la casaca. Porque el nombre de los leones, que en realidad era la lonera, decían que me contó que el padre de ella para que le pudieran dar una entrada para ingresar a la cancha tenía que ir a acomodar las lonas. Entonces, con el tiempo le fueron cambiando y quedó leones, pero eran lonas que acomodaban para que pudieran darle a ella y a su papá una entrada para ingresar al estadio. Gracias por ver el video.